Música Hola amigos, bienvenidos a Mariscos Costaledre Música En esta ocasión les abrimos nuestras puertas para mostrar algunas de nuestras recetas Música Lo primero que hay que hacer es cortar bien el tomate Cortar el tomate, picarlo bien picadito para hacer un este Lo que le voy a cocinar en este momento Siempre buscar la forma de cuidar los dedos porque si mis dedos no cortas Cortas el chile En este caso lo cortas grande porque para que se mire en el corte Hay muchas personas que lo cortan bien picadito pero es fácil, la cebolla ya la tengo picada Entonces la agarramos y lo removemos Lo cortamos al sartén, lo cortamos con sus efectivas especies Mantequilla Entonces se comienza a sazonar Ya estamos sazonando, en este caso vamos a dar calamar Corta pequeños aros para que la textura quede más frágil, porque también se puede cortar a lo largo pero no es recomendable porque hay pedazos que quedan dobles Ahí el calamar da un pedazo de plástico que hace que esté duro al cocinarlo Ya tenemos sazonando el chile, el tomate y la cebolla Tomamos el calamar y lo vamos a poner pocos segundos El calamar es rápido para cocinar Algo muy importante es de ponerle un poquito de agua para que hablan del sabor Ahí ya cristalizamos el chile, la cebolla y el tomate Y el calamar ya está terminado Un minuto más y ya listamos Ya cuando está así le ponemos un poco de salta de la carne Y ya nada más lo soqueamos Y ya está listo Hoy se lo voy a servir con arroz Como va el plato Si Y listo mire ya está para consumirlo Que le parece Ahora les voy a presentar el pescado en chicoclau Este pescado es de carne blanca Pero ese pescado es muy sabroso Y más en la forma en que se cocina En esta cocina buscamos la prueba de darle sabor a la comida Porque nosotros Nosotros hacemos que la comida agarre sabor Bien, ya después ya lo cocinamos en la plancha Lo vamos a llegar de su sabor de la salsa Ok, ya aquí ya lo soqueamos con su receptiva salsa Es una salsa de chipotle Aquí lo vamos a mover Aquí lo vamos a mover Que agarra su sabor Que agarra su textura principalmente Que es lo mejor Para que agarre el sabor de la cultura de nosotros Nosotros somos veracruzanos Como le dijimos Nosotros somos veracruzanos Tenemos veracruzanos Y ya le da sabor a la comida Y que nuestra comida Sea lo que nos garantice donde quiera que vamos ¿Sí? ¿Sí? A ver, creo que usted me compra Y ahora aquí ya lo tenemos terminado Vamos 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 A quitarle los Los refines Para que no se mire feo Ahora sí Hola mis amigos ¿Cómo están? Estamos aquí desde Broadway En un restaurante Que se llama Los Mariscos Costa Alegre Con mi amigo Ron ¿Qué onda Ron? ¿Qué dices? Aquí está donde le ganas Está bueno Ron A ver qué platillos Lo tienes Ron Para presentar Hoy les estoy presentando El pescado de chipotleado Ok Este platillo Ron Me dices que fue creado por ti O ya existía No, ya existía Y nosotros lo traemos de él a nuestro pueblo Ok Y vamos a probar ¿Y este qué es lo que lleva Ron? Principalmente La salsa de chipotle Ok El pescado El pescado blanco Es un pescado bueno Que no Te da mucho Fico de sabor Está buenísimo Este bro Sabe tipo distinto Sabe así como tipo Rackito Tipo Cocina de casa Y este ¿Cómo más o menos Está tú Ron? Este está Alrededor de 8.99 8.99 Con sus dos Ahí ya sea Lo que invita Ah bueno Ok Y después ¿Qué platillos tienes Ron? ¿Qué más nos vas a presentar? Los fritos Todo lo que más comen aquí ¿En el valle? Sí en el valle Lo que más comen Los fritos Ajá Que todo lo que te puedas comer En ello Ok ¿Y cuánto te sale aquí el buffet? Sale en 13.99 13.99 Todos los cabrones que te quieras comer El filete y todo Hasta reventar Y los hay son diferentes Ahorita nomás les puse Onion ring Y fries Ajá Pero lo puedes poner Con charro bean Con rice Con vegetales Con okra Hot puffs Oye Ron Entonces cada vez que te amo Se cabe uno Te dice Ahora quiero frijoles Con decirles frijoles Ahora quiero okra O no Si quieres sí Porque entre más cómoda Es mejor Ok Y entonces viene camarones Hay papitas fritas Su panecito Y su filete Todo lo que puedas comer Bueno entonces Ron Deja pruebo Camarotito ¿Cómo viene? Muy bueno Muy bueno empalizado Buenísimo Y que otro platillo Tienes Ron Pues El tercer platillo Que estoy presentando Esa vez Por esta plazón Es el Calamar ranchero Porque así le dicen Ustedes aquí Pero nosotros Lo conocemos Como Calamar americana Al americana Y fíjate Que no todos Le entran aquí Demás a lo que saben Comen mariscos Todos siempre se van Por el pescado Y su camarón Por ahora te digo La comida del barrio Es bonito Buenísimo No Oye Ron Plastícame de ti ¿Cuántos años tienes De chef? No No soy chef Yo comencé Con lavaplatos Con un disquatcher Y no la verdad Lo que decir Ahí aprendí Viendo Y preguntando A la barata En grande Ok Y fuiste aprendiendo Diferentes tratillos De cómo se empaniza Cómo se Letea un mercado Todo Sí Sí Sé Sé todo eso Y gracias a mis Jefes A mis patrones Me han enseñado Todo eso Pero la niña Traía la escuela De la vida Ok Que cocinar Y darle sabor a la comida Entonces ¿Cuántos años llevas tú De cocinero? De cocinero llevo 20 años Y dices que no eres chef No soy chef Lo único que dicen que ustedes Que te enseñan a hacer cosas De tipo gourmet La misma cosa Del filete Con dos Tres cositas Y ya te venden El filete Como a 20 dólares La cosa Lo más baratito Es lo más sabroso Así como tú cocinas Tú Ron Con gusto Pues Te da de cuenta Que me siento en casa Cuando voy a visitar allá Los mariscos Allá para el lado de México Pues te da cuenta Que es lo mismo La misma calidad El mismo sabor mexicano No hay necesidad Que vayan a México A comer Sino que aquí en el Valle Tenemos un buen restaurante Claro Sí Dinos la dirección Aquí a Ron ¿Dónde estamos? Estamos en la calle Para la isla 50-55 50-55 Y el restaurante Se llama Mariscos Alegre Y los amigos Estamos en frente De Macroes Rumo para la isla Aquí estamos Mis amigos Ah no me Tienes muchas comidas Hamburguesas Salas Platillos Pollo También tienes No de mariscos O sea de todo No me tengo de todo Bueno Ron Y cuáles platillos Más tienes Tenemos El que más vendemos Es el caldo de mariscos Ok Que lleva Posiblemente todo Hay veces Que no está todo Porque también Hay cosas que están pegadas Pero el caldo de mariscos Es el barrio Comentable Ah sí Está picocito Está fuerte Está fuerte Está muy sabroso Porque hay de todos los mariscos Wow Pues sabes qué Este Con estos platillos Que me presentaste César Una de cuenta Que me estás enseñando El mero corazón De tu negocio De aquí De adentro De la cocina Te lo agradezco mucho Y pues vamos a comenzar Mis amigos A probarlos A probarlos A Aron Está riquísimo Broder Bien Bien Rico Que está esto Es bueno Que le guste Y va para adentro Otra vez Los número uno Aquí en el valle Está riquísimo Bueno Pues vamos a seguir Probando Ron Está muy bien Vamos a seguir Probando Vamos a ver Que tal Mis amigos Hola Saludos Se hace Mira que rico Huele esto Fruto Y esta base De salzaron Como la salzaron Está riquísima Pues agarro Mi tomate Cebolla Y chile Los pimpos Lo sazono La receta secreta De la abuela Es todo Y vámonos Ya al último Le pongo La salsa Casera Y listo Mis amigos Si ustedes quieren Que yo le pase Esta receta De la abuela Mándenme sus comentarios Y eso y con mucho gusto Se lo compartimos Aquí con mi amigo Ron Nos va a venir a enseñar Como se hace una base Para unos calamares Para un filetito De pescado Eso mismo Se puede revolver Con pescado Filet y todo Claro que si Estamos para enseñarles Vamos a echar Para prender también Los limoncitos Mira nomás Que ricura Que ricura Mis amigos Y va para adentro Que ricura Bueno 1, 4, 3, 2 Al pescado Vamos a echar un pedacito De pescado Pero también Probe la tartara Está muy sabrosa Ah si Vamos a echarle La puntita La tartara Bueno mis amigos Pues mira Va para adentro Con su permiso Mmm Le ponemos Un poquito Un poquito más Y otra vez Para adentro Bueno Te lo agradezco Mucho Pero me voy a meter Un caldito Yo soy bueno Con la sopita Y pues nos aventamos El patito Del caldito No Pero si Pues Mis amigos Si quieren Que nosotros Les enseñamos Una receta De aquí Del restaurante Escríbanos Denos sus comentarios Y con el chef Aquí conmigo Aarón Que dice Que no es Que es cocinero Pues ya 20 años Te imaginas Ya se sabe Todo esto Con los ojos Cerrados Aarón Pues más o menos Ahí luchamos Y con el que nos va a salir Adelante No es por nada Pero Pues yo he recorrido Algo De la república mexicana Hemos andado Allí por Cancún Y todo eso Pero La mera verdad No hay necesidad De ir Para allá Sino que aquí mismo Aquí en el pueblito Aquí en el Brodme Tienes un rico Sazón así Mexicano Casero Que Invidable De verdad Que muchos restaurantes Lo quisieran Es que bueno Que les gusten Y ya saben A que nos esperamos Estamos en el 5550 Padre Isla Oye Y el teléfono El teléfono es 956 443 0925 Ya saben Mis amigos Para que hagan Reservaciones Para que vengan Aquí Varios negocios A comer O que traigan A sus empleados Está riquísimo Está riquísimo Aquí de verdad Y pues bueno Nos seguimos Con el caldito Para probar ¿Sale? Claro Sí Comenzamos Ya tenemos Este caldo Ya preparado Toda la mañana Me levanto Y es lo primero Que tengo que hacer Mi base Porque el pescado Y el camarón Como el pulpo O el calamar Todo es fresco Entonces Nomás ya tenemos La base Para que todo Salga fresco Bueno mis amigos Pues vamos a A probar El caldito Unas tosaditas Aquí Y vamos a probarlo Con su permiso Mi amigo Un caldito Para que levante Vuelve Vuelve a la vida Y pues El calamar Como el camarón Todo es de aquí Del golf Todo es de aquí El camarón Chico O sea que ¿Cuánto estamos De aquí a la playa? Más o menos Unos qué? Unos 20 minutitos 25 ¿Cómo lo ven mis amigos? Fresquecito Todos los mariscos Aquí Es otro estilo ¿Qué es lo que lleva Toro El caldo ¿Qué es lo que trae? El caldo Ya es una combinación De México O americano Porque ya que en México Casi no le ponemos Lo que es la verdura Y aquí Si le ponemos verdura Ah ok Pero pues Es fácil Porque lleva Apio Bell pepper Cebolla Tomate Zanahoria Y pues Además Las verduras Es lo más saludable Entonces el caldo Pues bueno mis amigos Te doy gracias a Dios Por la vida de Aarón Por su familia Que Dios me lo veniga mucho Brother Gracias Eres un gran cocinero De todo lo que he probado Tiene un estilo tuyo Tiene un estilo mexicano Algo ¿De qué parte Tú eres de México Veracruz ¿De qué parte de Veracruz? Misantla Veracruz Mis amigos Tiene un toque Muy rico Mis amigos Muchos restaurantes Lo quisieran Brother Dios te bendiga Gracias Ese don que te dio Yo de cocinero Que Dios te lo siga Guardando y multiplicando más Y gracias por Hacer tan atento Con nosotros No gracias a ustedes Por venir Y probar Aarón Por muchas gracias Dios te bendiga Gracias Mis amigos Los esperamos aquí A que vengan Y nos prueben En este rico lugar Que acaba de abrir Lleva apenas dos meses Y pues con estos alimentos Que tienen Pues Tienen una gran bendición De cocineros Y de mano de obra Muy rico Dios me lo bendiga Y suscríbanse Y suscríbanse en la campanita Compartan estos videos Que estamos haciendo Para levantar el Valle de Texas Que aquí mismo Aquí en el Valle de Texas Tenemos muy buenos cocineros Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Y bendiciones De aquí Para todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!